Sí, yo anduve con Rebeca un tiempo, sí. Anduve tres años con ella. Yo un día llegaba de Venezuela de hacer una película e iba a hacer el tres de copas con Camacho. Y él me dijo así, en cuanto nos encontró, me dijo, oye, te quiero decir, ando con Rebeca, tal. ¿Sí quisiste ser sacerdote? Pues, pues eso decía mi niño interior de aquel entonces. ¿Tampoco? Pues, mira, yo creo que todo era... Mi familia es muy, muy católica. El colegio donde estudiaba, pues, era de hermanos lazayistas. Entonces tenía una gran influencia sobre eso. Y el primero, segundo y tercero de secundaria lo hice en un seminario diosesano. Y al tercero de secundaria, cuando ya empecé a pensar bien, 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 así que dije, ach, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿a dónde vas? Entonces dije, no, yo no soy de aquí. Y ya me salí. Con el dolor de mis padres, ¿verdad? Porque les tuve que decir, fíjate que ya no voy a ser tu puente. Porque no, era el puente hacia... Hacia el cielo. Hacia el cielo, ¿verdad? Pero yo digo que mi madre es el puente que nosotros, mi familia, que es numerosísima, como ciento y cachito somos, ese es el puente que sí tenemos espiritual, que nos une espiritualmente a todos nuestros hermanos, a todos nuestros cuñados, luego a los sobrinos, a los nietos, de los bisnietos, porque mi mamá tiene hasta tataranietos, creo que tiene dos. Pero creo que esa parte fue muy importante, esa niñez llena de amor, de calidez, ¿no? De interés por los hijos, de parte de nuestros padres, pues nos hizo ser lo que hoy somos, esa gran familia tan numerosa y tan amorosa, porque la verdad es que me llevo estupendamente bien con toda mi familia, con todo, sean sobrinos, sean los sobrinos nietos, o sean mis hermanos, todo, la pasé muy bien, la pasé muy bien, yo, mis recuerdos son todos, este, muy amorosos hacia, hacia lo que viví, mis amigos, ¿no? La provincia es muy linda, es muy bonita y es muy franca, ¿no? Entonces, pues esos son mis recuerdos, Mara. Ahora, tengo entendido que tú estudiabas la preparatura en la noche, y en las mañanas trabajabas en una compañía de muebles, de vinil, no era una compañía, era precisamente de Carlos, él llegó, yo lo conocí a él cuando yo terminaba la preparatoria, estaba en la, sí, estaba terminando la preparatoria, y precisamente por haber estado en un seminario, yo tuve que retomar la preparatoria, o sea, retomar muchas clases, porque cuando estaba en el seminario, nada más, yo iba a estudiar al francés de la laguna, curiosamente, pero solamente mediodía, y el otro mediodía estudiábamos otras cosas latín, otras cosas en el seminario, entonces tuve que revalidar muchas materias, por eso las hice de noche, porque yo ya me había salido del seminario, y ya no quería estudiar, me convenció Armando, del que estamos hablando, fíjate, qué curioso que haya sido él el que me convenció, pues me decía, Humberto, no, no, pues no terminar la prepa, y yo pues ya la había hecho, pero tenía que revalidar materias, entonces me metí a vender coches, primero, primero vendía coches, yo trabajo desde muy chiquito, mi papá nos acostumbró a eso, porque mi papá, como te digo, éramos muchos, entonces cuando venía el verano, o algo, y le decíamos, oye papá, voy a querer ir a Mazatlán, me decía, pues ponte a trabajar, y ya salgo, y entonces nos colocaba ahí con algún amigo de él, y nos poníamos a trabajar un mes para el otro, pues en distintas cosas, me acuerdo haber trabajado en una tienda de ropa, por ejemplo, estaba muy chiquito, pero bueno, ya me fui acostumbrando al trabajo y a hacer cosas, entonces cuando terminé eso, me puse con un amigo también de mi papá, que tenía unos lotes de coches usados, yo vendía coches usados, y luego llegó el Charlie, mi amigo, este que te digo, que él venía de Londres, de hacer una maestría en el estudio bioquímica, especializada en alimentos, fíjate, y tomó unos cursos de acrílico, allá en Londres, y entonces traía la idea de poner una tienda, que la puso, y luego yo trabajé con él, y finalmente tuve el 20% de esa tienda, y se llamaba Viva, y era una tienda de diseño de muebles modernos, por eso nosotros teníamos la fábrica de esos muebles, teníamos los carpinteros y esto, y los diseños los hacía el Charlie, y eran esas cosas de acrílico, ¿te acuerdas de estos muebles transparentes? Ah, sí, 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 ya sé pocas, se está hablando de los años 79, ¿me entiendes? por allá, entonces todo era como de acrílico, fibra de vidrio, todo ese tipo de muebles, muy, muy, muy modernos, perdón, y este, entonces pues trabajé en eso, y yo ya no quería estudiar, pero Armando me convenció, entonces empecé a hacer mi prepa de noche, y ahí empecé a hacer teatro. ¿Cómo entras a la televisión? Fíjate que... ¿Y cómo encuentras a Ernesto Alonso? Bueno, yo tuve muchísima suerte, creo, en esta carrera, porque... ¿Suerte o destino? Pues no sé si llamarle destino, sí, más que de suerte, ¿verdad? Y algo que sí estás preparado como para que cuando te llegue, lo puedas aprovechar, porque luego dicen una cosa que es interesante, ¿no? Dicen, luego a veces te encuentras a Dios, y no le pides más que la hora. Bueno, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, te encuentras cosas y no sabes capitalizarlas, pues, ¿no? O entenderlas. Y yo, pues sí venía de una pequeña formación ya, aunque era muy amateur, yo ya conocía, por ejemplo, las técnicas de Grotowski, por así decirte, ¿no? de teatro. Entonces, eso hace que yo ingrese al Centro Universitario de Teatro, que era tan riguroso, que creo que sigue siéndolo. Y, bueno, se dan cuenta que sí traigo facultades y que sí traigo cierto conocimiento, aunque realmente yo, cuando ya estuve en el CUT, empecé a leer muchísimas técnicas actorales y cosas. Ya ahí fue donde realmente me formé, ¿no? Pero, bueno, yo llego de allá, pues, Kiki para mí era, pues, una novia de Torreón, que se había quedado allá, porque ya ves a esas edades, como que dices, bueno, pues ya me voy, chao, adiós. Y yo, pues, no sé, que te vaya bien, ¿no? De pronto regresa, este, vive conmigo, entro al CUT, eh, duró muchos años en el CUT, como, no en el CUT como tal, pero sí con el grupo de él, Héctor Mendoza, como te decía hace rato, como siete años duré ahí, fuera de lo comercial, totalmente fuera de todo lo comercial. Y un día, Héctor Mendoza, mismo, me dice, te está buscando, Miguel Sabido, para hacer el avaro de Moliere, en teatro con Ignacio López Tarso. Nada más. Y me dice, tienes que ir a hacerlo. Y fui, hice tres papelitos chiquitos, y eso yo siento que me fueron dando como la entrada, el empujón, ¿no? A salirme de esa parte universitaria, para pasar a lo que sería como la profesión, lo profesional, porque la verdad, yo siento tan profesional lo que hice anteriormente, a que yo iniciara mi carrera, ¿no? La diferencia es que ya cobraba un poquito más, ¿no? Pero y además, fíjate, la suerte de estar con Nacho, con Luján, grandes actores, haciendo el avaro de Moliere, además, una obra clásica, ¿no? Entonces, de ahí, me ve un productor, ya murió, Vadillo, Enrique Gómez Vadillo, y me lo presenta Blanca Guerra, y entonces me invita a hacer OK, con Carmen Montejo, o sea, mira la suerte mía, o sea, me fueron tocando así los tops de ese momento, con Carmen Montejo y Lucy Gallardo, y hicimos OK, y yo me empecé a ganar muchos premios, o sea, me empezó a ir muy bien, que el premio de la revelación, que el actor acompañante, que el coactor, que ya ahora sí el actor, y ya saben, porque después de ellos, bueno, pero a lo que me preguntaste, ahí, haciendo OK, me ve Ana Martín, Ana Martín, Anita, tomando un beso, que ella vino, gotita de miel, porque es una gotita de miel, dice ella. A mí me dice ojitos bonitos. ¿A ti cómo te dice? A mí no me dice nada. ¿Sorrito plateado? No, ya ni me saluda, pero, 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 veo su Instagram, porque la sigo, y les dice, gotita de miel es a todos, yo soy de tus gotitas de miel, entonces ella, y la gotita de miel fue ella para mí, porque me ve en la obra de teatro, y andaban buscando personajes, para una novela de ella, que se llamó Muchacha de Barrio, y entonces lleva Ernesto Alonso, y ahí me conoce Ernesto Alonso, y pasan a mi camerino, así como me pasó en Torreón, con María Rojo y con Montero, así me pasó aquí. Llegan a mi camerino y me dicen, ¿quieres hacer televisión? Y pam, empieza ahí una negociación, que yo ni, ni enteraba, estaba de cómo se hacía la televisión, y qué pasaba con la televisión, no me interesaba, pero finalmente, por destino, ahí sí creo, este, pues, el que iba a ser el protagonista, que era Jorge Luque, estaba haciendo una película, pero era muy importante en ese momento, Jorge Luque, en cine, y iba a hacer una novela, y de pronto, se le atraviesa un huracán, no puede terminar, y a mí me terminó haciendo el casting, que iba a hacer Jorge Luque, o bueno, el papel, para el papel que iba a hacer Jorge, y me quedo, a mis, yo creo que tenía 27 años, 21, 26, sí, como 27 años, me quedo haciendo el protagonista, de las nueve de la noche, con Ana Martín, además, produciendo, eh, el señor Alonso, este, Ernesto, que es, Ernesto, o sea, fue padre nuevo, nuestro, fue, lo adorábamos, Cristian y yo, y yo, siempre le estaré agradecido, y, y te digo, me toca, ya me había tocado en el teatro, pues, estas figuras tan fuertes, tan grandes, de ahí, me ve, Manolo Fábregas, y me lleva a hacer, trampa de muerte, a esa te iba a decir, porque yo la vi, con Jacqueline Andere, ajá, y me quedo sorprendida, porque hay una escena, donde te ahorcan, ajá, y entonces, le sacaba sangre, sí, y empieza a chorrar la sangre, y dije, lo están matando, porque se veía tan real, ajá, que nunca supe como sea, es que era una puesta en escena, buenísima, trampa de muerte, buenísima, yo después la dirigí, después me hizo el favor, Fela, de llamarme, porque Manolo ya estaba enfermo, y querían reponerla, y entonces, me habló para dirigirla, y yo se la dirigí, a Juan Ferrara, y a Colunga, y a otro reparto, otra cosa, y ya en el Manolo Fábregas, nosotros, la hicimos en el San Rafael, y tuvo un éxito, que yo fue la primera vez, en mi vida, que decía, que es esto, porque yo ya había hecho con Carmen, lo otro, pero en teatros, pues no sé, a una afora de 500 localidades, este era un teatro de 1500 localidades, y lo agotábamos, de martes a domingos, todos los días, durante casi dos años, impresionante, y ahí me fue muy, muy bien a mí, y eso me catapultó, y luego conocí, yo no me acuerdo, si Felipe Casals, me conoció ahí, o también Blanca, me lo presentó, fíjate, bueno, ya me estás mencionando mucho, a la Blanquita, ya me estás mencionando mucho, a la Blanquita, somos amigos, y hace años, que no la veo, no sé de su vida, pero sí fue, es que te hablo de la gente, yo soy agradecido, y gente que, no recuerdo si fue ella, quien me lo presentó, pero, pero él, este, me llama a ser, ya había yo hecho una película, con, con Claudio Isaac, que se llamaba, El día que murió Pedro Infante, pero era una película, como independiente, como ya sabes, pero Felipe me llama a ser, bajo la metralla, y me dan un Ariel, con esa película, y esa película, me lleva a mí, a hacer cine a Venezuela, a Argentina, etcétera, y empiezo a hacer cine también, y me gané La Diosa de Plata, dos veces, y Heraldos, me gané muchos en las novelas, o sea, la verdad es que, no puedo estar más que agradecido, porque, aparte de trabajar con, grandes directores, como Felipe Casals, por ejemplo, que es, para mí, uno de los grandes directores, de este país, con él hice tres, hice, bajo la metralla, hice, el tres de copas, y La furia de un dios, dos de ellas, con mi súper amigo, al que quiero, y admiro muchísimo, Alejandro Camacho, El Canito, El Canito, que ya vino también, con Camacho, ella dice, después leí que ella, me puso los cuernos, con Camacho, no lo sé, pero, lo persona, ¿te pintaron el cuerno? No sé, no seas chismosa, no, yo no soy chismosa, yo estoy preguntando, es que, el otro día, vi algo así, ya sabes, estas cosas, que escriben así, en internet, que Rebeca yo le puso, y dijo, nunca me enteré, nunca me enteré, yo un día llegaba, de Venezuela, de hacer una película, y iba a hacer, el tres de copas, con Camacho, y Camacho, que era, éramos amiguísimos, siempre fuimos amigos, y seguimos siendo amigos, lo quiero muchísimo, es un tipo asasazo, y este, y él me dijo, así en cuanto nos encuentro, me dijo, oye, te quiero decir, ando con Rebeca, tarde, pero ustedes ya habían terminado, no, si, yo tenía un año, que ya no andaba con ella, pero después ahí, y por ahí salió esa cosa, que ella, que me lo puso ahí, bueno, pero ya ha pasado, ya, no, no, y somos hermanos, así que entre familia, todo queda bien, ¿me entiendes? o sea, pero sí, estuvimos tres años juntos, y luego conoces a Cristian, y conocí a Cristian ahí en, en esta, no, fíjate que no, éramos amigos, mira que curioso, Rebeca y yo, y, no quiero hablar mucho de eso, por no lastimar, por eso, ¿no? ni a mi amigo Camacho, ni nada de eso, pero, pero bueno, ella y yo, y Cristian y su novio, que era, en ese entonces, su pareja, porque creo que hasta vivieron juntos, era, eh, Jesse Cransberg, un, una persona que no tenía, un empresario, no tenía nada que ver con esto, entonces salíamos juntos, ¿eh? Yo les enseñé a bucear, a los tres, porque yo buceaba muy bien, porque, pues digo, mi hermano en Cancún, el más grande ingeniero, electricista, él fue de los que electrificaron, la primera zona, los primeros hoteles, de la zona hotelera de Cancún, y luego se encargó mucho tiempo, de administrar los cables submarinos, que alimentan Cozumel, Isla Mujeres, entonces yo iba mucho allá, y con sus buzos, pues aprendí a bucear, y entonces después con ellos, nos íbamos a bucear, y así, o sea que, todo tranquilo, o sea, todo ocurrió como tenía que ser, pienso, ¿no? Esto que hablas del destino, pienso que así pasó, yo creo que Rebeca y Camacho son, o fueron, porque están separados, una súper pareja, ¿no? Eran el uno para el otro, la verdad, y estuvieron un hijo precioso, divino, músico, no sé qué toca exactamente, pero sé que es músico, que estudió en Nueva York, así que, pues todo bien, ¿me entiendes? hasta, hasta ahí, ya fue que yo conocí a Cristian, todavía fuimos amigos, yo creo que un año, eh, más, no sé cuánto, mucho, pero llegó un momento, en que yo ya no estaba con Rebeca, y ella y yo hicimos suba, eh, producciones, sí, me acuerdo, que duró muchísimos años, primero producíamos puro teatro, primero fueron cuatro y se hicieron suba, ajá, y después ya fueron, después nos hicimos novios, novios, luego amantes, y luego amantes, y luego marido y mujer, marido y mujer, y luego padres de nuestros dos hijos, y luego se murió, porque, pues la vida es cruel, no?